La verdadera alfabetización La verdadera alfabetización en computación no es solo conocer la manera de usar las computadoras y las ideas computacionales. Es saber cuándo es adecuado hacerlo. Cualquier cosa es fácil si uno puede asimilarlo a la propia colección de modelos. Si eso no es posible, cualquier cosa puede resultar angustiosamente difícil. Paper cuenta que en su infancia adoraba hacer girar objetos circulares unos contra otros en movimientos de engranaje. El funcionamiento de los engranajes le permitió entender conceptos más abstractos, como por ejemplo la manera en que funcionan las ecuaciones con dos variables, donde una de ellas afecta el comportamiento de la otra. Como joven matemático, entre el 59 y el 63, trabaja con Piaget en la Universidad de Ginebra y allí descubre el constructivismo. Esta será la base que le permitirá desarrollar su propia teoría. Paper resume su tesis diciendo que quisiera transformar las computadoras en instrumentos suficientemente flexibles que sirvan de la misma manera que para él habían servido los engranajes de su infancia, como un entorno para simular. Let a child learn mathematics by speaking in mathematics about things that really matter to them. So at MIT we've given computers the power to turn motors, to make sounds, to draw pictures, and we've found ways of giving children the power to control the computer. Now they'll put their little tunes together to make a bigger one. Sometimes I get into bugs like this, and it'll, um, when it was doing it in his mind, the little turtle, the little triangle thing, um, was on an angle, so it drew the picture on an angle. A computer-controlled turtle is made to draw and dance by programs so simple that all children invent them in the first days of the course. Thus the child requires a taste for math power that grows and grows as his projects become more original, more complex, and more varied. En 1963, Seymour Papert ingresa en el MIT, donde desarrolla el lenguaje de programación LOGO. Este lenguaje es conocido mundialmente como el de la tortuguita, por la forma que tomaba el cursor que repetía las órdenes en la pantalla. Es un lenguaje pensado para la educación, y Papert lo desarrolla junto a una teoría del aprendizaje a la que llama construccionismo. Papert parte del supuesto de que para que se produzca aprendizaje, el conocimiento debe ser construido o reconstruido por el propio sujeto que aprende a través de la acción, y se diferencia de la teoría de Piaget en la aplicación concreta a la pedagogía y a la didáctica mediada por objetos y entornos tecnológicos. La visión de Papert en relación a las tecnologías digitales y el aprendizaje viene a enriquecer las reflexiones actuales en relación a cómo integrar las tecnologías al ámbito del educativo. El mejor aprendizaje, dice Papert, no derivará de encontrar mejores formas de instrucción, sino de ofrecer al educando mejores oportunidades para construir. Hola, mi vida. Bio